Un grupo de adolescentes juega al fútbol hasta que uno de ellos es asesinado a la vista de todos los presentes. Así se da comienzo a la historia de Jairo, un muchacho pobre que sobrevive en una comuna de Medellín junto a su madre y sus hermanos. ¿Hasta dónde será capaz de llegar por ellos? En cine nos vemos. Sicario. El joven Jairo encuentra en el crimen una manera no solo de subsistir, sino de obtener lo que por otros medios le está vedado. Y a pesar de saber que la boca del lobo del sicariato es mucho más peligrosa de lo que le han hecho creer, él no podrá resistirse a la tentación del dinero rápido. El recorrido del personaje principal que se convierte en un asesino profesional es lo que estructura la narración hasta un emocionante final. El director José Ramón Novoa, un uruguayo radicado en Venezuela, busca recrear la realidad social de Medellín y sus carteles. La película contó, sin embargo, con un reparto venezolano y además fue filmada en las calles de Caracas. Con escenas de un contenido muchas veces explícito y violento y una estética que quiere remitirse al documental, Sicario se une a una extensa tradición del cine latinoamericano, que se ha propuesto representar las situaciones límite de las clases menos favorecidas. En la década de 1990, esta representación de la marginalidad social se centró en los jóvenes. y su relación con una ciudad que nunca los acogió en sus promesas. Títulos como Rodrigo D., Rata, Ratones, Rateros, Pisa, Birra, Faso y La Vendedora de Rosas son puntos culminantes de un cine que reveló con fuerza las fracturas sociales. Sicario hace parte de esas películas que se alzaron como un llamado de atención y obtuvieron gran resonancia a nivel mundial. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.